Mantiene el mismo patrón Controla, abuso y acuso Bajo el mismo fervor Está su dominación Más que los golpes a escondidas Duelen los insultos y mentiras No dejan marcas en la piel Siempre quiere ser él Lo vi besaría caramelar Su disfraz por bandera La mano que acaricia Y después te golpea Profeta del control Y practica ante del temor Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él Sus venas se tiñen de amarillo Color de las mentes llenas de ira Sonrisas que atenúan en la noche Penetra el frío en el Caribe A seguir la respuesta más sana Alcanzar el centro de la diana La solución al engaño Liberarte de quien te hace daño Lo vi besaría caramelar Su disfraz por bandera La mano que acaricia Y después te hace daño Y después te golpea Profeta del control Y practica ante del temor Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él Siempre quiere ser él No 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 es tu culpa No 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 provocaste No 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 Este no es tu culpa Gracias por ver el video